Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os trago el capítulo número 6 de Assassin's Creed Syndicate para Xbox One y bueno, estamos aquí con Jacob y vamos a seguir con sus misiones de estas extrañas. Vamos a hacer la de asesinato que es nivel sugerido 4. Tengo nivel 4? Nivel sugerido 3. No sé, no tengo nivel, no tengo ese nivel. Vamos que aquí, Philip, nivel sugerido 5, joder, es que hay mucha historia aquí, hay mucha historia. Va, me la juego, voy a ir con el 4 para acá, así a tope y ya está. Está un pelín lejos, pero no pasa nada. Da igual, tírate porque va lo que hay que hacer. ¡Ahí va! Wow. Los asesinos no van a las civiles. Ya, pero... Vamos para arriba. Ahí estamos Me he cargado a un Civil porque, joder Se ha cargado a otro No sé por qué, pero se lo ha cargado Y arriba Y arriba Arriba, ahí estamos Eh, cómo mola, eh El efecto este a través de los cristales Eso es para hacer cambios Cambios en las vías Bueno, vamos a ver Qué pasa por aquí Vamos a meternos por esta callecita Sin conquistar Vale, vale, vale Muy bien Vamos a ir por aquí Pues venga Ahí, vamos a jugárnosla A ver si con el nivel que tenemos Y ya, como os he dicho en otros juegos Para los nuevos Lo mío no es el sigilo Jacob Señorita Fry Me alegro de verlos Ah, ¿saben las últimas mentiras de Starric? La prensa, mintiendo ¿Qué ha ocurrido con la nueva línea que estaba estableciendo? No recibimos los cables que pedimos Y luego Interceptamos esto Un mensaje sobre mercancía incautada en College Wharf Vamos a desincautarla No, espere Interceptamos otro telegrama que contenía la fórmula de un suero alucinógeno muy poderoso He adaptado este mecanismo de dardos a su sistema de brazales Alec Es usted un genio Eso no es cierto en absoluto Pero también he descubierto que al someterse al calor el suero se transforma en gas Y yo que creía que no podía superarse a sí mismo Pues toma ya Ahora Ya tenemos los dardos Vale Aquí con Jacob ¿De quién me suena la voz de este personaje? Vale ¿Y qué quieres que haga? ¿Dispara dardos al fuego? Que dispare dardos al fuego ¿A qué fuego? ¿Quién hay fuego? A ver Ah vale Ya sé Ya he visto el fuego Yo he disparado dardos al fuego ese A ver si tengo que estar más cerca Ahora Ahí está Listo para disparar ¡Golpeame! ¡Golpeame! ¡Fuera! Te lo mereces Y es merecido ¿Todo bien? Me alegro Me muero de hambre Pero eso no es nuevo Creo que intentó acabar conmigo Cos en pudra Vale Ahora ya no eres tan valiente Ahí hay un montón de cajas Te lo mereces Vamos a ver Que tienen todas estas cajitas Que nos van a venir Muy 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 bien ¿Todo bien? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Dodo bien! ¡Dodo bien! Creo que una vez intento acabar conmigo. Ahí, cogiendo más cosillas. Ostras, todos los que hay por aquí. ¡A la espera, señor Frank! Solo leí la señal. Aquí estoy, si me necesitas, Janko. ¡Todos morir! ¡Oh, no hay que traerles! ¡No 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 hay que traerles! ... ¡Vamos! ¡Oye! ¡No hay que traerles para bailar sobre tu tunda! ¡No hay que traerles! Creo que una vez intento acabar conmigo... Ay, ay, pilla A ver, que esto va muy lento, va la cosa muy lenta Vale, tengo ya un este de somníferos No, 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 no A ver, ¿para dónde tenemos que tirar? Venga, ahí, ahí, vale, vale Pero no te tires al agua Ay, se tira al agua Ay, se tira al agua, me cago en todo Te ayudaré si tienes problemas Te estoy listo si me necesitas Te estoy listo si me necesitas La inteligencia artificial de los Compañeros son un poco una mierda ¿Listos para el bombardeo? Todos juntos Ahora ya no eres tan valiente A ver, vamos por aquí Que aquí hay otro de estos A ver, vamos a ver Ahí está la otra caja Pero no hay enemigos Así que, bien Coño Ahí estamos, no, ya está Hay problemas en el bueye Debemos llevarle este cargamento a Starring Gracias Gracias Vamos por aquí Vamos por aquí Venga Cojones Joder Y que no Y que no Venga Y que no llega Y que ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por Dios Ahora sí Ahora sí Ahí estamos Atrapadlo Y lleváoslo de aquí Hora de cerrar Será un placer amigo Veneno Bel sabrá de qué tipo Vuelve al taller Tengo que volver al taller Antes de que me mate Antes de morir Pues nada Pues yo quería matar a un tío Pero no lo he matado Así que Ni idea De por qué Ha pasado eso Yo creía que tenía que venir corriendo aquí Para Lo del veneno Vamos Corre, corre, corre Venga Que ya llegamos Ya nos queda nada para llegar Y llegamos Llegamos Ya estamos llegando Donde Graham Bell Y a ver Que nos Que nos dice Ahora Cuidado señor Bell Cada prueba interesante Comporta una serie de peligros Amigos míos Igual que sus hazañas Pero Una vez más Han salido airosos ¿Cómo lo sabe? Estamos en la era de la comunicación ¿Recuerda? Ya hemos recibido noticias de Grendwitch El envío ha llegado sin problemas Gracias a ustedes ¿Sabe qué es esa otra sustancia que contiene? Por supuesto Al parecer Al parecer El veneno de Starric Se ha introducido en el mercado libre Si cree que con eso va a detenernos Se equivoca Se equivoca Bien 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 Hay mucha recompensa Mucha historia Bien Nueva mejora disponible Y vamos a ver Qué más podemos hacer En estos momentos Tenemos aquí una misión Selección contra Natura Cinturones de cuero Por aquí no hay más cositas De estas Este mata a Lambert Pero no te pone Cuanto necesitas Voy a hacer esta secundaria Vamos a ver Está por aquí atrás Caza de Templarios Vamos a ver Arriba Arriba Identificar Vale Ese es el templario ¿Qué está haciendo? ¡El único de los Rooks está aquí! ¡Cómo me quieres! ¡Hala, afuera! ¡Hala! ¡Venga, afuera! Hola, y me han matado Usar medicina De sincronización, me han matado Normal, por ir a Ahí a saco Oye, pero el templario Le he matado, ¿no? El templario Le he matado Quería hacerlo bien, pero no sé Cómo me han visto por la tilorina Y bueno ¿Qué le vamos a hacer? Recuerdos del tren Bueno, bueno, bueno Vale Le hemos matado, ¿no? Ah, pues no No le hemos matado Vamos para allá que voy Otra vez Vamos a intentarlo otra vez No, 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 no No es digno de los templarios Hay que hacer algo con él No, 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 no Anda, coño No lo dejéis escapar A ver Vamos a ver Por aquí que hay Es que no Quiero matarle Sin que me vean Ahí, 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 ahí estamos Tengo en el punto de mira Pero que le estoy Vámonos 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 Vaya Que torpe soy Vaya Que torpe soy Arriba O sea, que para recuperar salud Tengo que ir allí Ah, ya sé lo que voy a hacer ¿A quién pretendes engañar? Yo cumplo las órdenes Y ellos me hacen esto No hay justicia en este mundo Pero a ti, que día No se ocurre Esto no le incumbe Me pregunto ¿Qué va a hacer? Te va a ganar ¡Vámonos! ¡Vámonos! Escapa de la zona Y ya está Aunque se la carga otro Que mata Bueno, ha sido Mis métodos De combate Son Son la leche Madre mía Bueno, algo es algo Mira, un sitio Más Que Que hemos conquistado Y bueno Vamos a ver Esta C que es Jack el Saltarín Recuerdo a Charlie Dickens Toma ya Pues como Queda poco tiempo Vamos a ir a A esta zona Has ganado un punto de habilidad Y luego ya En el siguiente gameplay Nos pondremos con Eevee Porque llevo Llevo mucho rato Con Jacob Está un poco lejos Esto, ¿no? ¡Qué bordes Todo el mundo En este juego! Son muy bordes Tengo que subir Allí arriba Tal todo Pero esto es fácil Esto, ahora Le pego ahí un Un así con esto Con el gancho Y para arriba Y No, arriba Eso Ahí sube 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 Y hemos subido A sincronizar Que nos encontramos Por estos sitios Caza de templarios Caza recompensas Un montón de historias Pero bueno Bueno El salto de fe Y bueno Yo creo que vamos a dejar aquí El capítulo Número 6 De Assassin's Creed Syndicate Para Equipos One Así que si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Seguidme en Twitter Y nos vemos en el próximo Adiós